¡Oy, mamen, ya debería de empezar! Espera que comience una nueva donda. Pues ya quiero pasar. ¡Vamos! ¡A ver! ¡Oy, este de hongos! ¡Vamos, vamos! ¡No, no, no, no! ¡La ciudad no! ¡Los hongos! ¡Los hongos! ¡No, ya estoy yendo acá! ¡Escojan los hongos, escojan los hongos! ¡Tres segundos, tres segundos! ¡No, no, 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 no! ¡Los hongos! ¡Oh! ¡Oh, mamen, sí tocan los hongos! ¡Los hongos! ¡Uy! ¡A ver, a ver! ¡Vámonos! ¡Uy, demonios! ¿Qué es esto? ¡Lo vi! ¡Oh, un hongo mágico! ¡Uy, tenemos que usar esta cosa para... ...para subir! ¡Uy, mamen! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Todavía no empieza el ácido, al parecer! ¡No, todavía no! ¡Oh, mira qué mágico está esto! ¡Oh, está bien genial! ¡Sí parece un portal! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ay, demonios! ¡Tenemos que subir, tenemos que subir! ¡Ay, mamen! ¡Ahí vamos, ahí vamos! ¡Mira! ¡Sí estamos pudiendo, eh! ¡Ay! ¡Ay, ahí viene el ácido, ahora sí! ¡Ay, necesito el refresco! ¡Mira qué es esto! ¡Ay, no sé! ¡Por el parecer alguien perdió! ¡Ahí viene el ácido, viene el ácido, viene rápido! ¡Ay, mamen! ¡También falta un montón de camino! ¡Ay, ya pensé que ya habíamos acabado! ¡Oh, mira! ¡Tá amplio! ¡Ay, demonios! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! ¡Ay, no, 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 no! ¡Ay, demonios! ¡También falta muchísimo! ¡Ay, este de los hongos estuvo bien genial! ¡Ah! ¡Ah!